Asómbrate y consiéntete como niño con lo nuevo que llega a Telcel y regálate ese equipo que tanto quieres. Hoy te voy a enseñar los modelos que llegan en abril. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. De Samsung nos llegan el Galaxy A14 con su potente batería de 5000 mAh, el Galaxy A34 5G. 5G. Sí, es compatible con la red más rápida y además cuenta con cámara triple y estabilizador OIS. Y en el Galaxy A54 5G, lo mismo, la mejor red junto a una memoria interna que puede ser de 128 GB o 256 GB y extenderse hasta 1 TB. De ZTE llegan el Blade 41 Smart con su pantalla IPS HD Plus de 6.745 pulgadas con tasa de actualización de 90 Hz. El Blade A53 con su batería de 4000 mAh y el Axon 40 Lite con una cámara principal triple de 52 más de 2 megapíxeles cada una y cámara frontal de 8 megapíxeles. Y de Xiaomi ahora llegan el nuevo Redmi 12C y el Redmi A2. Ambos cuentan con una batería de 5000 mAh. Además de estos equipos también llegan el Realme C55 que tiene hasta 16 GB de RAM dinámica, el Honor X8A 5G. Y no podemos dejar atrás, que es la joya de la corona para Oppo este año, su primer equipo flexible, el Oppo Find N2 Flip con una pantalla Smart Cover súper grande. La combinación ideal entre comodidad y flexibilidad. Pronto tendremos el unboxing acerca de este equipo para que conozcas más sobre sus características. De verdad, este mes es tu mejor oportunidad para conseguir un equipo nuevo compatible con la red 5G de Telcel. Consiente a tu niño interior y regálate en abril cualquiera de los equipos que llegan este mes. Y lo mejor es que cuentan con la red 5G de Telcel. Acude a un centro de atención a clientes o entra a la tienda en línea de Telcel. Yo soy Alan Alarco, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!